Por una cuestión de horarios, por cuidado de la gente, la disposición en este caso fueron 3.000 personas que fueron, bueno, obviamente muy accesibles de nuestra parte, que venían por último, viste, gente que a veces te da... No sé qué decir que no, íbamos como acompañando igual, pero estamos muy limitados y acotados con el tiempo, a las 9 de la noche tenemos que dejar el predio. Por una cuestión de seguridad, por lo que estamos viviendo en la ciudad. ¿Por una decisión tuya o de la municipalidad? No, por una decisión en conjunto, o sea, obviamente lo proponen, nosotros accedemos, pero por una lógica de cuidado a los hermanos. Nosotros sabemos que cuando salen de acá también nos sentimos responsables, o gente que viene de distintos lugares, o deja los autos en la calle, bueno, ¿para qué exponerlos? La idea es utilizar una plataforma con el ingreso libre, pero tienen que sí o sí pasar por ahí. Y gratuito, y gratuito, nadie está abonando, sino que estamos tratando de organizarnos. Sí te digo que no habían pasado ni 10 horas y ya estaba todo lleno. Eso sí, bueno, realmente no es que no nos apena, pero también tenemos que pensar en todo. Y bueno, es este tiempo, en algún momento llegamos a recibir 15.000 personas y no era el problema, nos quedábamos hasta las 5 de la mañana, todos lo vieron, los recibíamos con los brazos abiertos. Y hoy nos toca, bueno, frente a la situación, no cortar, pero sí acotar el tema de las horas. ¿Ves mucha gente que repite? ¿Repite qué? Que viene una y otra vez. Sí, 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 hay mucha gente que hace camino comunitario, muchos hermanos, y quienes vienen de afuera quedan en contacto para retomar comunidades de distintos lugares. O sea, hacemos un seguimiento, tratamos de acompañarlos. Y sí, bueno, vienen muchos a hacer procesos, ¿no? Mesa a mes, y bueno, uno va viendo el paso de Dios en la vida de ellos.